Chip y Dale al rescate está recargado de referencias y guiños de personajes que marcaron nuestras infancias. Está tan lleno que seguramente no pudiste mirarlos todos. Por ende, hoy te vamos a mostrar las mejores referencias que probablemente no lo viste. También voy a explicarte la historia que contiene ciertas escenas, ya que pasa de todo que perdemos el hilo de la historia. Algunas de estas referencias son de princesas Disney, series animadas, películas de otras empresas y un montón de cosas más. Si no te gustó la película, deja el emoji de meh. Pero si a ti te encantó la película, dale me gusta al video. Dime, ¿quién es este personaje? Las respuestas serán visitadas en un nuevo video. Al final saludaré a las personas que comentaron en la aventura pasada. Comencemos con algo feo, pero la vez es chulo y hermoso. Para aquellos que recuerdan los primeros posters y trailers a la primera película de Sonic, sabrán que este tenía un diseño menos tierno y amigable, y un poco más peculiar. En las primeras apariciones de Lerisa Azul en la pantalla grande, contaba con un diseño lleno de inconsistencias y era todo un boleto para tener pesadillas a la hora de dormir. Tenía ojos pequeños, dientes humanos, una nariz rara, cuerpo delgado, sus piernas, esas piernitas de pollo. En fin, es guapo a su modo. En la película de Chip y Dale, Disney decide incluir a este personaje que causó tanto revuelo en su momento. En la película se nos muestra una escena que junta a muchos personajes en una convención tipo Comic Con, donde los mismos están regalando autógrafos, fotografías o vendiendo productos a sus fans. Uno de esos stands pertenece a Sonic Feo. Y sí, así es como deciden llamarlo en la película. Al ver a este personaje en este punto de la cinta, pensábamos que no lo volveríamos a ver, pero estábamos equivocados, puesto que en las escenas finales el personaje juega un papel muy importante. Sin duda alguna, Sonic Feito también es chévere. ¿Y tú, qué Sonic te gusta más? ¿Sonic Guapo o Sonic Feo? Vota comentando el emoji con gafas por Sonic Guapo. Vota por Sonic Feo dejando el emoji que tiene corazones en los ojos. En los momentos cruciales vemos un montón de referencias y guiños a cantidades de personajes icónicos que la gran mayoría de nosotros conocemos. Aquí no vamos a mencionar todos los personajes que son vistos, porque me llevaría dos minutos y no quiero aburrirlos. Lo que sí puedo hacer es enseñarles una imagen con todos los guiños para que ustedes mismos los miren. Mientras yo les explico el trasfondo de esta escena. Créenme, vale la pena escucharlo. Casi al final nuestros amigos quedan atrapados dentro de una máquina que los quieren modificar con el fin de crear una película ilegal. Luego que los chicos escapan de las garras de la máquina, llegan a un espacio donde tienen pedazos de otros personajes que fueron capturados y modificados para crear una película de dudosa procedencia. Aquí les explicaré el trasfondo que Disney subliminalmente nos reveló en modo de chiste. También les comparto aquí la imagen donde vas a ver todas las referencias de la escena. Todos estos pedazos del diseño de personajes que están viendo no llegaron solo a este lugar. Me explico mejor, ellos andaban en muy malos pasos o simplemente tuvieron mala suerte y fueron capturados para modificarlos. Un ejemplo de esto lo tenemos con Monterrey Jack. A él le encanta el queso, desarrollando un problema de adicción hacia el queso. Esto causó que se relacionaran con personas mafiosas con tal de tener un poco de queso. Justamente estas personas malas capturaron a Jack. Cabe la posibilidad que estos personajes pasaron por algo similar. No puedo creer que Jimmy Neutrón, la Pantera Rosa, Mickey Mouse y otros personajes anduvieron por el mal camino. Ahora hablemos de mi mera o mole que son las princesas Disney. Algunas de estas mujeres lindas fueron homenajeadas en específicas escenas de la película. Demos pie por la primera referencia que vemos en la cinta. Como tal film fue desarrollado por los estudios de animación Disney, al comienzo de la historia vemos la intro que contiene cada película de la empresa de un castillo. Aparentemente esta escena contiene un guiño a la saga de Frozen, exactamente el famoso castillo de Elsa que construyó en la primera película cuando escapa de su reino. Por un momento el castillo de la intro se congela de una parte. La apariencia que recibe es idéntica al castillo de mi diosa Elsa. A mediados de la aventura vemos dos referencias a dos princesas. En el cómico vemos a una chica vestida como la semidiosa Moana. Atuendo queda perfecto con este evento puesto que la gente se disfraza de sus personajes favoritos. Segundos después vemos la segunda referencia. Uno de los stands del evento es Lumiere, personaje que pertenece al cuento de la Bella y la Bestia, quien es fiel amigo de Bella y Adam. Un poco más adelante vemos otra referencia, pero esta vez vemos a una princesa como tal. Cuando Chip y Dale se escaparon del retrete, llegan a la alcantarilla, vemos a Rapunzel entre las aguas negras. Incluso los protagonistas toman a la rubia por su largo cabello para sostenerse por unos segundos. En lugar de tirar a la basura de la muñeca Rapunzel, me lo hubieran dado a mí. Suscríbete a mi canal si tú también quieres una muñeca de Rapunzel. Ah, caray. Eso sí me interesa, eh. La última referencia de princesa la tenemos en distintos puntos de la película. Durante el desarrollo del film, sabemos que Flounder, el amigo de la sirenita, fue víctima de este grupo de personas malvadas, siendo su diseño modificado para una película. En esta película, aparte de tener muchísimas referencias, Disney hizo algo que no suele hacer de manera oficial, que es tomar un personaje de sus películas clásicas, cambiarle el aspecto físico y convertirlo en villano. Exactamente eso sucedió en esta ocasión. El principal antagonista de dicha entrega es el personaje conocido como Sweet Pete. Este es un hombre mayor gordito que porta una cadena dorada con diamante en el centro y tiene bastante pelo en los pectorales y los brazos. Justo como se vería un adulto que quiere seguir siendo un niño, la cereza en el pastel es el hecho que usa el traje de Peter Pan, el niño que no podía crecer. O sea, vemos a Peter Pan de unos 30 años, un chico que le fue mal en la vida y para contrarrestar sus problemas decidió tomar el camino del mal. En el comentario fijado te dejo un video donde te muestro que no es la primera vez que Disney reutiliza el diseño de un personaje. Lo hizo también en Encanto, tomaron el diseño de Rapunzel y se lo dieron a la tía de Mirabel. Ve a mirar el video porque está buenísimo. En el año 1988 se estrenó una de las mejores películas que se han estrenado, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una película que combina las caricaturas de esos años con actores reales que buscan descubrir un misterio que afectaría a ambos mundos. En Chippy Dale los productores no podían dejar pasar esta oportunidad de hacerle una referencia al conejo con la esposa más bonita de todas, la famosa Jessica Rabbit. En una escena se observa una fiesta donde aparecen varios personajes de caricaturas, como los tres cerditos en sus vestuarios originales, o MC's Cat Cat como compañera de trabajo de Paula Abdul. Aquí es donde aparece el tan querido conejo blanco Roger Rabbit, bailando en la pista de baile. Aunque solo aparece tan solo unos segundos, es lindo poder ver a los pioneros en este tipo de estilos cinematográficos aparecer de nuevo. Una de las estrategias de mercatotecnia es el uso de productos con los rostros de los personajes de las películas más famosas de la época. Esto se aplica tanto en la vida diaria como en la vida de la animación. En la película se nos demuestra en varias ocasiones la presencia de distintos productos que existen tanto en la vida real como la vida imaginaria de Chippy Dale. Mencionaremos algunos para que se den una idea del mercado tan grande que existe. En la fábrica de Peter, cuando ambos protagonistas llegan, se puede ver una banda transportadora de jabones de Shrek, los cuales existen en la vida real y fueron lanzados en los años 2000. Existe otra escena donde uno de los roedores abre la puerta del refrigerador para buscar algo de comer, y podemos ver dos botes de helado de la era del hielo, comida congelada con el superhéroe frosono de Los Increíbles en la portada, y una pasta del gallo Claudio como mascota principal. Este último producto sí existe en la vida real. También al inicio de la película, cuando Chip y Dale se conocen en la escuela primaria, Chip lleva una lonchera de la icónica serie de 1982, El Coche Fantástico. Otro producto que aparece en la película es la noción del famoso zorrillo coqueto Pepe Le Pew, perfecto para conquistar a las gatitas que parecen zorrillos. Lo triste de esta aventura es que ya se terminó. Por lo tanto, paso a saludar a quienes participaron en el anterior video. Saluditos y saludos a quienes comentaron en el pasado video. Yo soy Kemeroza y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!